Talento oculto, esta vez con tono y lenta Cierra los ojos de tu alma y mírame Estoy en tu corazón, aunque no me puedas ver Nunca te cambiaré, por ti siempre viviré Digan lo que digan, eres mi princesa y yo tu príncipe Yo tu príncipe, solo recuerda que siempre te amaré Nunca te fallaré, para ti siempre estaré Viéndolo todo del mismo tono, misma intensidad Que cambia con amor Viéndolo todo del mismo tono, misma intensidad Que solo cambia con amor Horas ciegas Corazón que no necesita ver para amar Amor Horas ciegas Amor 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 Lo que fuera, yo sin ti, podría volver a amar Yo soy, yo soy tu media mitad Mi fuerza, mi fuerza Mi fuerza, mi fuerza, que te ayudo a amar Amor Horas ciegas Corazón que no necesita ver para amar Amor 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 Y yo sé que me vas a hacer, me sespero mujer Es que no me puedes ver, pero yo Yo te quiero comer, yo quiero que seas tú, soy tú, soy tú Y me decís in the fool Parece que todo esto me afecta, pienso que esta es la forma correcta De que te pueda expresar como tu corazón y el mío se conectan Yo sé que no sería fácil lograr, buscar un hombre y poder wheelchair Una felicidad, una felicidad, una felicidad Quisiera romper esa barrera Que me hace sentir que no puedo amar Si solo una oportunidad tuviera Puedes tener fe, pero no puedo lograr Pero no puedo, no, pero no puedo, no Puedo negar Viendolo todo del mismo tono, misma intensidad Que cambia con amor Viendolo todo del mismo tono, misma intensidad Que solo cambia con amor Horas ciegas, corazón que no necesita ver para amar Amor a ciegas, amor, amor, amor Es una mora ciegas Sigue mis pasos, mi camino Tú eres mi nena Y Tony Lenta Todo el cemento Acompañado Por todo el cemento Por todo el cemento Por todo el cemento Los reyes Del área este Jones Tú eres mi nena Caníbal Con el más descontrolado Al igual que Abusando el record El más enamorado La vida entera La vida entera Y yo sin ti La vida entera White Lime Y yo sin ti No podría volver a amar Pervertet Y yo sin ti No podría volver a amar Y yo sin ti Yo sin ti Genial De la vida entera